Este verde es la fruta como tal del palo y ese verde tiene muchos de esos papés chiquitos. Entre las propuestas de la capacitación estaba presentar diversas realidades de la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio, con la problemática que condiciona las disponibilidades de la misma, entre otros aspectos. Alrededor de 60 personas, estamos trabajando el tema de agricultura orgánico, agroquímico, monocultivos, estamos trabajando el tema de tiendas y huertas escolares. Gestión que fue proyectada por políticas públicas, en combinación de varias entidades, trabajando por un mismo propósito, entregando de manera oportuna la información y conceptos para ponerlos en práctica. Una iniciativa de la Administración Municipal en articulación con algunos actores sociales, la ecotienda pastoral social, Gobernación de Antioquia, que busca poner de relieve el tema de la soberanía alimentaria, la manera como nos estamos alimentando, cuáles son los productos que consumimos, cómo nos aprovecha biológicamente estos recursos y cómo está el tema de disponibilidad de alimentos en el municipio. La población en términos de acceso a esos derechos, en un lado tenemos un 69% de pobreza multidimensional. En mi caso, que me corresponde el sector educativo, hacer un trabajo desde muy temprano con los niños, para que la conciencia ambiental, que incluye todos estos temas que estamos tratando, realmente empiece desde niños, desde la casa, porque de lo contrario vamos hacia la oscuridad y hacia la destrucción. El beneficio para el municipio y colegios, los cuales participaron por parte de sus educadores y agricultores, quienes sacaron el mejor provecho de tal capacitación. ¡Gracias! ¡Gracias!